Yo quiero preguntarle a la doctora, yo tengo una relación con un hombre casado hace cuatro años, él me dice que me quiere, pero yo no, yo no, yo soy un fantasma que tengo dentro que me hace creer que no me quiere, porque tiene su esposa, pero todo lo que yo le pido lo hace, muy lindo conmigo, pero inclusive yo creo que no encontraré otra persona que sea tan bonito conmigo, pero yo no sé cómo creerle, entonces yo quiero que la doctora me ayude ahí, gracias. Sí, él puede ser muy bello contigo, el problema es que no es tuyo, él puede ser bellísimo contigo, pero no es verdad que está contigo, él te da sus ratos, sus momentos, sus espacios cuando él puede, no necesariamente todo el tiempo, yo no te puedo decir si él te quiere o no te quiere, no hay un amorómetro. Ahora bien, ¿dónde tú estás y hacia dónde tú vas en esa relación? Aquí el tema no es el amor, el tema es el para qué y el hacia dónde, tú te puedes quedar en esa relación los próximos 20 años y al final siempre serás la otra. Entonces tú eres la única que puede decidir si eso es lo que tú quieres en tu vida y si eso es lo que tú quieres en tu vida, pues asúmelo y vívelo con la carga que eso trae, porque no es una carga muy agradable que digamos, pero si tú lo asumes, nada querida, es tu decisión. Pero esto no es un tema de amor, esto es un tema de qué compone esa relación. Katie, aquí, aquí cabe ese dicho que anda por ahí o una frase, que cómo tú buscas el amor en alguien que conociste siendo infiel, porque imagínate. ¿Cómo tú concibes la lealtad más que el amor? Yo cambiaría un poco la expresión del cómo tú concibes más la lealtad en una persona que tú conociste tú siendo la amante. Porque al principio te va a decir que no, que tú eras súper especial, por supuesto que sí, pero cuando se casó con esa mujer con la que tú eres hoy la amante, también la concebía como única y especial, y tal vez no le era infiel, le delía a uno. Entonces, más que amor, porque se pueden amar, claro que se pueden enamorar. Ahora bien, aquí el tema es la lealtad, es donde estamos parados. Ya.